Ahora que el deseo está dormido, cautivo en el marco de un espejo del pasado. Ahora que tu boca no es pecado, la fantasía la dibujo en otro lado. Ahora que no quiero enamorarte, ni hechizarte, ni llevarte a volar por los planetas. Ahora que por fin puedo quererte, ya no tengo el desafío de olvidarte. Y ahora que ha pasado el tiempo suficiente y parece que podemos ser amigos. No dejo colgada, ni al romero por las dudas. La maldad fatal, la seductora. Ahora que no salgo por la herida y puedo disfrutar tu compañía. Mientras haya un bar que no cierre de noche, guardemos algún vicio todavía. Ahora que el pasado ya no es mío, me he rendido y no te oculto lo más bajo de mis celos. Ahora que no exijo que me mientas, ni escribo llorando tu nombre en los espejos. Ahora que te veo de frente y perfil y ya no cruzo sin mirar las avenidas. Ahora que no olvido el maquillaje, hay un día en que no ha salido tu debía. Y ahora que ha pasado el tiempo suficiente y parece que podemos ser amigos. No dejo colgada, ni al romero por las dudas. No dejo colgada, ni al romero por las dudas. La mujer fatal, la seductora. Ahora que no salgo por la herida y puedo disfrutar tu compañía. Mientras haya un bar que no cierre de noche, guardemos algún vicio todavía. Mientras haya un bar que no cierre de noche, guardemos algún vicio todavía. Gracias por ver el video.